muy buenas a todos estamos en mother comba hoy vamos a hacer el primer bueno el primero no vamos a retomar los 1 vs 1 pero antes de comenzar he visto comentarios de a mí de estúpido que se me olvida mejorar esto así que vamos a volverla un arma pro lo que te hace en cámara para ver cómo es bueno 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 y tenemos una coque pro ahí está vamos a elegir el cuerpo ok vamos a pues como recuerdan el vídeo anterior abriendo paqueticos hicimos esto de abrimos unos 50 y tantos paquetes y pues me aceleró partes de la legión del ares y otra cosa del ares y pues contraseña que queramos en una partida privada y que recuerden 1 vs 1 que más nadie entre ok esto por acá si pueden ver un poquito más o menos como es la cosa aquí de la configuración lo único mal que cuesta 5 de energía y no te dan recompensas al finalizar la partida así que bueno pues y bueno que me les contaba bueno estamos hablando del paquete de los paquete que son 56 cajas 56 cajas todavía no puedo creer que haya podido que me haya me haya podido salir una armadura completa yo esperaba que me acelera el anubis o aunque sea el estratego aunque el estratego yo no lo uso y me han salido varias partes de esa armadura vamos a meterlo de una vez para acelerar el proceso perfecto Sergio uno versus uno que sea lo que Dios quiera Sergio tiene una puntadería super real y yo pues tengo un legión que al parecer a él le da miedo pero solamente me da resistencia y creo que por cada baja te aumenta la velocidad no me entraba ya solo tiene un pequeño incremento con la velocidad así que bueno no sé por qué le tendría miedo yo más bien tendría miedo de él pero bueno quizá lo que Dios quiera levanten las manos justamente ahora o sea cuando termine de carga levanten las manos y recen por mí ok estoy un poquito nervioso ok ok ahora que me acuerdo están vendiendo los planos de la McCracken de la última pistola que yo me he desbloqueado que los vamos a comprar hoy mismo para enseñar para ver que tal pues ok aumento ok el volumen coño el volumen no sé por qué ahora se me estaba como que se me está suprimiendo el volumen de vez en cuando o cuando termino una partida LOL no sé si vieron eso pero me acaba de dar un lag super increíble ok este resultado por acá lo acabo de ver bueno lo acabo de ver no me acaba de matar más bien ok esto es todo contra todo aquí no hay límite de muerte así que vamos a estar un buen rato entre él me matan epa coño la madre no crece eso no me va a tener que suciar y sobrevivo y sobrevivo a la explosión ok ahora sí ya está ya me mataste ya estamos al fin no crece eso no sé creo que dos veces al botón de disparar entonces por eso es que la cuchilla no sé dónde coño la madre está ojo la velocidad un poquito que no me gusta mucho del armado me cago en todo soy malísimo no me gusta mucho de la armadura porque hace como un zoom a la pantalla está por acá ¿verdad? está por acá no está por aquí no ok nosotros acordamos usar solamente coke pero no sé por qué la estoy no sé por qué estoy cambiando con la pistolita ok ya vamos solamente a una baja que no cuenta ya que matalo por favor mata a Sergio gracias ok solamente tengo una muy pero muy pequeña ventaja porque esto solamente me da un poquito más de resistencia ya vieron que me creé suciedad y no pude porque opa no pude porque la armadura me incrementa la resistencia contra balas y contra las las expresiones pues ojo ok este se puede decir es callejón de la muerte no me cago en todo como le contaba la puntería de Sergio es súper letal yo no sé qué sensibilidad tendrá en su teléfono pero de verdad que le va súper bien creo que por acá está detrás está detrás está detrás está detrás lo acabo de escuchar no así no coño matalo coño aleluya matalo dos bajas ya vamos dos bajas igualmente ya vamos perdiendo vamos tres seis que necesito curarme lo que me va a matar en cualquier momento ok ok vamos calmando aquí uno versus uno hay que jugar con cabeza porque yo soy de estar metiéndome mucho en las balaceras y por eso es que me mata ven ven a lo que me refiero yo soy de muy que no me no puedo estar mucho tiempo en un solo lugar no soy calmado pues por eso que me matan mucho ojo por acá un poquito más las cosas no consigo a ver a ver a ver oigan ahora que me estoy acordando muchas gracias por todo el apoyo hemos llegado a los 205 suscriptores y pues ojalá que ese número siga creciendo ojo coño la madre se me escapó y pues que sigamos incrementando a la familia pues ya somos 200 miembros en el canal y de verdad que me encanta coño no sé cómo coño hice hecho esto lo hace que le di y ya no 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 opa eh no lo veo lo perdí lo perdí lo perdí yo si fuera astuto cambiaría de clase me pondría el lastrador y lo matara coño pero ven a lo que me refiero no sé no sé cómo no sé qué hará él para jugar también no solamente jugar jugar todo me cago entonces de verdad no sé de verdad que no sé qué hará él bueno comentando otra vez lo de los suscriptores ojo lo ganamos lo ganamos lo ganamos lo ganamos ok pues un montón de gracias por todo el apoyo no sé qué vamos a decir solamente eso y pues la siguiente meta del canal dice que son los 500 suscriptores pero yo mis metas son mucho más altas obviamente yo comencé en youtube fue solamente por los botones de los premios que te da youtube al conseguir bastante bastante suscriptores yo comencé por los botones de coño 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 los botones de plata los botones de oro y el botón de diamante que de verdad me encantaría tener eso ya que son cosas que muy pocas personas lo tienen como por ejemplo como por ejemplo subir el monte de Everest eso es algo que también quiero hacer en mi vida y quiero conseguir un montón de cosas que muy poco lo pueden hacer no sé cómo lo he matado estaba cambiando la canción y todavía la computadora se la está cargando y yo aquí coño su madre maldito la maldito la maldito la maldito la maldito la maldito la maldito son los headshots como te tienes que hacer caído yo pensé que no no te iba no no lo iba a leer pues iba como atravesar tu cara o algo así bueno literalmente atravesar tu cara las balas a ver ok ok 12 vamos negativos aún Sergio no te encuentro compañero seguramente está siguiendo verdad increíble bueno ya sabemos más o menos resultados vamos a intentar estudiar un poquito más las cosas a ver si podemos hacer una última baja en la partida vieron cómo ocurrió sorpresa no no me cago en todo me ganó no se me escapó se me escapó coño bueno chicos espero que les haya gustado el gameplay hemos literalmente masacrado 8 13 coño pero para lo que yo juego creo que le dimos algo de batalla y yo tenía legión y él nada pues solamente parte de las armaduras agregadas así a lo loco como éramos antes como yo lo hacía antes así que momento que no sé esto es a lo que yo me refiero con que no carga el juego un momento después ven por esto epa no miren esto señores no miren esto no vean no vean no vean no vean ok seguimos el juego con esto era lo que yo me refería de que el juego por cada partida que yo termine se me queda en pantalla negra así que si alguno sabe sabe cómo se puede arreglar me gustaría que me lo presenten en los comentarios y así yo aplicarlo pues vamos a comprar la magrager que tenemos un montón 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 de polvo diamante y otro polvito más también y vamos a terminar el arma pues vamos a completarla y la probaremos en el siguiente gameplay ah por cierto esto es para todos aquellos que quieran hacer una parte de esta contra mí solamente el primer comentario será el que batalla conmigo en la siguiente en la siguiente partida pues ojo ya tenemos la magrager vamos a agregarnos acá a ver que tal listo ya tengo todas las pistolas y por qué ah montar ok la montamos vamos armas montadas listo me gusta me gusta la podemos mejorar agargar ok yo la iré mejorando fuera de cámara ok espero que les haya gustado el gameplay por favor si ha sido regalame un like tal vez no hayamos no hayamos ganado pero hemos dado algo de batalla y creo que por mí para mí eso está bien así que un saludo gracias por todo el apoyo de verdad son los 100 suscriptores vamos por los 300 y llegamos a mil o millones o lo que sea aquí me despido y nos vemos en la próxima un saludo adiós y y ¡Gracias!